Refrendé ejercer un gobierno con espíritu de trabajo y honestidad, con sentido social claro y comprometido con su pueblo. Asumí así el reto de cambiar la forma de gobernar, en pocas palabras, de innovar para crecer en beneficio de nuestra comunidad. Al haberse cumplido el simbólico plazo de los primeros 100 días de gobierno, brindo cuentas a la ciudad chostrense de las principales acciones que hemos realizado hasta ahora y de los retos que están por venir. En poco más de tres meses, las labores del ayuntamiento han sido completamente congruentes con nuestro plan de desarrollo estratégico municipal. Gracias a la voluntad de responsabilidad comprometida de todos los que trabajamos en el ayuntamiento y en administración 2014-2018, que contribuyen a servirles mejor. Se han realizado trabajos que antes no se han desarrollado. Como equipo, se están logrando grandes resultados en materia de salud, industria y comercio, seguridad, educación, medio ambiente, hacienda, grupos vulnerables y obra pública. Me es grato presentarles los proyectos autorizados que se construirán en días próximos, bajo el esquema 3 a 1 y peso a peso, en coordinación con el gobierno del Estado. La construcción de la unidad escolar José María Lafragua en tres etapas. En este año, se iniciará la construcción del nivel secundario, así como la construcción del acceso a la misma, los servicios básicos de agua potable, drenaje, drenaje sanitario, pavimento a base de adoquín, con una inversión de más de 5 millones de pesos que se llevará a cabo bajo el esquema peso a peso, con el gobierno del Estado, CEP, CAPSE y municipio, obra que será ejecutada por la Secretaría de Infraestructura del Estado de Puebla. La construcción del Centro de Salud de San Miguel Xoxtla, el cual construirá una superficie, tendrá una superficie construida de mil metros cuadrados, con la inversión de 8 millones de pesos, bajo el esquema de 3 a 1, siendo el municipio quien aporte 2 millones de pesos y la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, 6 millones de pesos, obra que será ejecutada también por la Secretaría de Infraestructura. Estamos iniciando con buenos resultados, aún tenemos mucho por hacer, el camino es largo y nuestro compromiso es firme. Sabemos que nos esperan muchos proyectos por realizar, pero sé que con el apoyo de ustedes construiremos un Xoxtla mejor.